Noticia con otro reportaje, vamos a verlo. Adelante, Vladimir. Cobertura total, tu voz, tu voto, Telenor, elecciones presidenciales congresuales 2024. En esta ocasión nos hemos trasladado al recinto Colegio Electoral San Martín de Porres. Aquí funcionan tres, tres colegios electorales, el 0038, el 0039 y el 0040. Vamos a adentrarnos entonces para, vamos a penetrar en esta ocasión, verdad, para presenciar y ver lo que está sucediendo dentro de este recinto aquí en el techado San Martín, en San Francisco de Macorís. Como vemos las imágenes por allá, ahí están colocadas las mesas, bueno, ya están colocadas dos, por allá también está colocada la 0039 y bueno, como es de esperarse, por allá entonces está colocada la 0038. Los dominicanos siguen ejerciendo el proceso de la democracia en San Francisco de Macorís. Ahí está justamente en este momento como un ciudadano acaba ya de depositar en las urnas su derecho, el derecho que lo consagra. Acaba de depositar la boleta en la D de diputados, en la S de senador y en la P presidencial. Y bueno, ya para dejar plasmado, entonces su voto coloca su firma. Este es un colegio electoral muy tranquilo, aquí, verdad, reducido justamente apenas, como hemos dicho, tres mesas electorales. Bueno, tenemos problemas nuevamente, verdad, con la transmisión con nuestro compañero Vladimir Paula, quien estaba ahí y vimos ya cómo estaba pasando todo el proceso en el Club San Martín. Ya, ya.